¿La libertad financiera es realidad? ¿Es una verdad o es solamente una mentira y una creación de las personas que quieren creer que nosotros pensemos que es posible? En el programa del día vamos a hablar acerca de eso y otros temas con relación acerca de si la libertad financiera es posible o no es posible En Halef Duel Estate con Carlos Amaya creemos que la familia es la base de la sociedad por eso nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces Bienvenidos una vez más a este programa Halef Duel Estate con Carlos Amaya y Juliana Estrada Halef Duel Estate con Real Estate de familia y finanzas de los Estados Unidos, es un placer volver a estar con ustedes, llevamos ya un par de semanitas que estábamos afuera, estamos disfrutando de este maravilloso verano en el cual hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestras familias nuestras hijas, con nuestros seres queridos y también tuvimos la oportunidad de estar en diferentes eventos, han pasado cosas muy interesantes que vamos a contar durante el transcurso de las próximas semanas, tenemos muchas novedades para ustedes, tenemos nuevo horario, vamos a estar acá, si Dios lo permite, los martes y viernes en este horario las 12 del mediodía, hora del este y los miércoles generalmente con invitado a las 8 de la noche, hora del este mi amor, buenos días, buenas tardes ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo estás? aquí como como un poco perdida como volviendo al colegio les confieso un poco perdida me siento como primer día de clase un poco perdida Valerita, si me estás viendo mi amor, compártelo porque lo que yo compartí no estuvo aquí hablando con con el equipo interno nuestras hijas, nuestras manos derechas porque andamos gracias porque sin Victoria y Valeria definitivamente hablemos de Valeria en muchas ocasiones nos saldrían gracias a este equipo que es nuestra familia realmente y ellas son súper importantes para nosotros y nos ayudan con toda la parte técnica detrás de las cámaras ¿verdad mi vida? Total, total, total definitivamente generalmente para lograr cualquier objetivo necesitamos un equipo nosotros tenemos un muy buen equipo de los cuales parte de nuestro equipo son nuestras hermosas hijas que están en la como dirían en inglés detrás del telón behind the scenes tras bambalinas tras bambalinas que son las más elegantes entonces estamos retomando nuestros programas llevamos ya un par de ya casi un par de dos meses que no hacíamos programa vacaciones totales verano totalmente estamos en vacaciones estamos en muchos eventos estábamos realizando conexiones y colaboraciones muy importantes que vamos a traer estratégicas que vamos a traer a corto plazo acá de las cuales vamos a hablar de hecho mañana tenemos un programa muy interesante nuestro primer programa en inglés otras cosas interesantes de que vamos a comenzar a hacer hablemos de real estate va a convertirse en un programa bilingüe que quiere decir que vamos a comenzar a traer invitados que hablan solamente inglés y que obviamente que vamos a buscar en la parte postproducción después de hacer un video con los subtítulos en español porque sabemos que nuestra comunidad en la gran mayoría es totalmente bilingüe somos latinos inmigrantes que vivimos acá en los Estados Unidos entonces el programa del día de mañana es muy interesante y la razón por la cual es interesante es porque tenemos al entrenador al coach de alto rendimiento de Brandon Turner si usted pronto lo sabe quién es Brandon Turner él fue el host la persona que dirigió uno de los podcasts más importantes y uno de los más importantes con relación a real estate a nivel nacional en inglés que se llama Bigger Packets Mundial Mundial sí estuvo por 10 años creo que estuvo ahí y esta persona Brandon Turner le da muchísimo muchísima importancia y dice que muchísimo de su éxito el cual está teniendo tanto en la parte profesional y personal es gracias a un mentor un coach con el cual ha trabajado por muchos años aproximadamente como 5 años y va a tener la fortuna de tenerlo mañana y también ahora nosotros lo tenemos si os quiere en octubre 20 pero no eso es un poco más adelante el día vamos a hablar acerca de la libertad financiera si es realidad si es verdad o si es mentira pero vamos a comenzar con la definición como siempre vamos a comenzar con la oración qué pena qué pasó si nos adelantamos a veces la hacemos adelante atrás oh sí sí estamos como cuando está volviendo al colegio o vuelve al trabajo después de unas vacaciones ya no se acuerda dónde quedan las cosas entonces vamos a comenzar nuevamente como siempre la honra y la gloria a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes si nos están viendo en directo o en diferido o si nos están escuchando en plataformas virtuales de podcast siempre nuestra tradición es comenzar con la oración y no la vamos a cambiar entonces vamos a comenzar con la oración y después vamos a comenzar a hablar acerca si es verdad o si es mentira la libertad financiera pero primero lo primero claro que sí me encantó eso primero lo primero padre precioso te damos gracias rey de reyes padre nuestro tú que estás en el cielo desde allá nos ves y nos cuidas te damos gracias padre porque hablemos de gracias por poner este deseo en nuestros corazones de mi esposo y el mío de compartir esa información ponemos este programa ponemos este espacio y te lo entregamos señor sabemos que tú eres quien dirige cada uno de nuestros pensamientos y como tales te rogamos que dirijas este programa el cual es tuyo toca nuestros corazones y los de cada una de las personas que nos vean el día de hoy cuídales bendíceles guárdales señor y mostrarles lo que ellos necesiten ver en el nombre de jesús amén amén ahora sí ya después de haber hecho lo primero lo más importante ahora sí vamos a hablar acerca del tema del día de hoy ¿por qué elegimos ese tema? porque uno de los eslogans de nuestro programa es que proveemos herramientas proveemos herramientas e información para que la familia latina y los estados unidos logren libertad financiera a través de inversiones en real estate pero generalmente la idea o la pregunta si la libertad financiera es posible o no es posible y solamente contestar eso es muy importante y lo vamos a explicar un poco más adelante pero antes comencemos con la parte de la definición para cada uno de nosotros y vamos a comenzar acá con los que estamos acá en estudio ¿qué es la libertad financiera? y ya después vamos a determinar si la libertad financiera vemos si es verdad o si es mentira y si es probable cómo se puede conseguir entonces comencemos con la parte iniciada entonces las damos primero para ti ¿qué es la libertad financiera como definición? claro que sí y creo que lo dijiste muy bien amor yo creo que la libertad financiera es como el amor una definición muy personal y como el gusto por la comida y como el tipo de helado que nos gusta pero en verdad cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios perfecto pero muy imperfectos y muy diferentes ¿verdad? sumamente diferentes entonces en gustos en direcciones en valores en lo que nos gusta y lo que no entonces yo creo que la libertad financiera es parte de eso para mí personalmente la libertad financiera equivale libertad en tiempo libertad en tiempo para compartir para invertir para gastarlo en lo que yo quiero como yo quiero con quien yo quiera y muy 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 importante para ser yo quien determina mi tiempo para ser yo esa dueña de mi tiempo entonces yo creo que ha sido la mayor bendición y yo creo que la razón por la que más he buscado construir esa libertad financiera ha sido por eso por libertad en tiempo totalmente de acuerdo entonces para mí la definición de libertad financiera es un momento en el cual uno como es su palabra se encuentra libre financieramente económicamente quiere decir que no tiene que trabajar por dinero y eso es clave no quiere decir que estamos diciendo que no se trabaja no al revés la idea es utilizar nuestros dones y nuestro conocimiento al servicio obviamente de los demás y de nuestro ser supremo y nuestro objetivo de vida pero en sí como definición básicamente es tener la posibilidad de no tener que trabajar por dinero depender del dinero y que esto nos permita lograr como en el caso de Juli tener la oportunidad de libertad de tiempo lo cual es muy importante generalmente cuando le preguntamos a las personas en nuestras mentorías en nuestro mastermind en nuestros grupos de coaching que queremos lograr que quieren hacer lo primero que comienzan es que queremos comprar una casa queremos una estrategia queremos comprar hacer fix and flip hacer wholesaling quiero hacer syndication quiero hacer un montón de cosas ok ¿por qué? porque sí porque quiero hacer eso pero bueno cuál es el objetivo y comenzamos como a jalar así como decían literalmente la pita hasta que al final llegamos y la respuesta casi siempre es la misma porque quiero más tiempo con mi familia quiero ver crecer a mis hijos quiero poderme retirar dignamente tener dinero para el retiro quiero poder hacer un hobby hay personas que dicen yo quiero poder salir a montar bicicleta varias veces en la semana quiero tomarme un par de meses al año y decir sabes que voy a poder de vacaciones y eso generalmente se logra cuando somos libres financieramente entonces esa sería la definición inicial es un momento en el cual en nuestras vidas tenemos la oportunidad de no trabajar por dinero y tenemos fuertes de ingreso que vamos a ver un poco más adelante que nos da la posibilidad de pagar nuestros ingresos generalmente pensamos que la edad del retiro son los 65 años bueno varía dependiendo del país y que en ese momento vamos a tener la libertad financiera porque vamos a tener la posibilidad de jubilarnos a una pensión sin embargo obviamente hemos visto todo lo que está pasando con el seguro social hemos visto que con el aumento del costo de vida esa cantidad de dinero que recibimos generalmente no es suficiente entonces ¿qué pasa? tomamos decisiones como que tenemos que ir de donde estamos viviendo tenemos que irnos a vivir con nuestros familiares o tenemos que seguir trabajando un poco más de lo que quisiéramos porque no tenemos dinero suficiente para poder cumplir con nuestras obligaciones financieras o tenemos que depender de que alguien nos supla esa necesidad generalmente de sus familiares o algún tipo de entidad entonces por eso es importante determinar la libertad financiera que es y un poco más adelante vamos a hablar acerca de cómo se consigue y si es verdad o no es verdad y si es posible o no es posible especialmente en esta época estamos acá en el 2022 entonces es muy importante que comenzamos claro que sí y muy importante recordarles que hablemos de Real Estate el show son programas que estamos haciendo en vivo verdad para todos aquellos que nos están escuchando en una de nuestras plataformas de audio en cualquiera de los podcasts les agradecemos muchísimo y les invitamos a que si tienen la oportunidad también nos acompañen tanto en las otras plataformas como es Facebook y obviamente se suscriban a nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre hablemos de Real Estate el show y nos dejen en sus comentarios cuál es su definición de libertad financiera para todos aquellos que están aquí en vivo con nosotros muchísimas gracias nuestra preciosa Linda Mora que nos saluda desde New Jersey por lo general es donde estás mi corazón un abrazo grande para ti nos manda también bendiciones invitarlos a que interactúen si tienen la oportunidad y el privilegio de estar con nosotros y lo llamamos así porque es un privilegio el poder tener el control y el manejo del tiempo y poder decir puedo ver el programa en vivo ya estamos dando un paso adelante ¿verdad? y muchísimas gracias por eso totalmente de acuerdo y lo que acabaste de mencionar nosotros hacemos estos programas en vivo para tener la interacción lo más fácil sería pregrabar 5 o 6 programas y no hacerlos hoy estamos agosto 16 son como las 12 19 horas del este para lo mismo porque queremos la interacción y queremos pues básicamente poder también contestar preguntas o escuchar sus comentarios o leer los comentarios si hay personas que de pronto nos quieren hacer mientras estamos acá en vivo entonces ya determinamos qué es la libertad financiera entonces la palabra la siguiente pregunta es cómo se consigue ¿por qué? porque muchas personas que dicen que tú ya sé que la libertad financiera ¿cuál es? es como por ejemplo ya sabemos cómo se consigue los abdominales los famosos six packs todos sabemos la gran mayoría sabemos cómo se consiguen pero de que sepamos a cómo se consiguen a que lo hagamos esa es la situación los obtengamos es lo complicado entonces cómo se consigue la libertad financiera es básicamente el concepto muy sencillo es básicamente tener fuentes de ingreso que nos cubren nuestros gastos básicos sin tener nosotros que trabajar por eso en la parte del ámbito de nosotros de Rural Este es acumular activos es jugar básicamente monopolio hablando de monopolio mañana vamos a estar invitados en un podcast en inglés muy interesante con los hermanos Donis que los tuvimos acá de invitados acerca el podcast de ellos se llama Monopoly Podcast algo así tiene que ver con monopolio entonces si ustedes tienen tiempo más tarde vamos a colocar la información para que lo coloquen entonces básicamente es eso es acumular activos y qué tipos de activos podemos acumular hay muchos activos que podemos acumular podemos acumular propiedades es básicamente lo que nosotros nos especializamos que Julio por acá tiene nuestras propiedades que tú querías empolvarlas el otro activo puede ser instrumentos financieros hay muchas personas que dicen que yo voy a invertir en ciertos instrumentos de la bolsa o instrumentos de financieros voy a volver prestamista voy a ahorrar dinero y voy a comenzar a prestar dinero y hay otras personas que dicen no yo definitivamente voy a montar un negocio que se funcione como negocio que yo no tengo que estar ahí todo el tiempo y que me den la libertad financiera entonces básicamente de esa manera se consigue se consigue la acumulación de vehículos en el caso de los activos que nos suplan mensualmente porque nosotros comemos todos los días tenemos que pagar el morgue la renta todos los días hay que pagar la cuenta de cartón entonces tiene que ser algo que sea constante y que nos permita tener la libertad como Julio decía de tiempo si lo que queremos es libertad de tiempo de personas que tienen libertad financiera para seguir creciendo económicamente independientemente de lo que queramos hacer entonces es la acumulación de activos o la acumulación la comunicación de vehículos nosotros lo llamamos activos pensamos en propiedades de vehículos que nos permitan que nos permitan tener ese ingreso residual mensual el famoso cash flow en inglés para las propiedades y que con ese dinero podamos nosotros decir pagamos nuestras cuentas pagamos nuestra hipoteca si tenemos una hipoteca o nuestra rienda si tenemos un apartamento en renta si somos de los que queremos estar viajando por muchas partes nuestra comida y nuestros gastos básicos para vivir entonces así se consigue la libertad financiera y generalmente para conseguir eso siempre necesitamos una guía entonces hay diferentes formas de conseguir guía ahí obviamente este servicio gratuito que damos nosotros de información tenemos muchos invitados pero también hay un siguiente paso que es básicamente tener un coach tener alguien que ya lo hizo y que nos diga cómo hacerlo y por eso el programa mañana aunque está en inglés estamos haciendo en español es muy interesante porque vamos a hablar con el coach de Brandon Turner que fue la persona que dirigió Bigger Packets por muchísimos años que fue la figura principal y que hoy en día es uno de los referentes más importantes con lo que tiene que ver con la parte de Real Estate y con inversiones en propiedades multifamiliares claro que sí y es que este coach o como le conocemos nosotros como un mentor realmente nos da como esas claves y nos ayuda a poder llegar a esa meta cual sea que tengamos muchísimo más rápido ¿verdad? en muchas ocasiones uno dice ay pero es que será que sí no es algo muy fácil para nosotros entenderlos pero hemos crecido siempre con mentores nuestros padres fueron nuestros primeros coach o mentores que hemos tenido nuestros abuelos tíos esas personas adultas que estando nosotros en casa durante nuestra niñez en ocasiones hasta son vecinos o son personas que tenemos muy cercanas sin ir muy lejos después siguen siendo nuestros maestros y después en ocasiones se terminan siendo nuestros jefes o todas esas personas que nos están guiando en nuestra área laboral entonces siempre tenemos mentores o coach directa o indirectamente que los hayamos escogido o no es importantísimo tener en cuenta que ya cuando estamos en esa edad adulta y cuando queremos obtener ciertos ciertos propósitos y todo esto vino a la mente porque justo ahorita más adelante vamos a colocar la información recordarles que ayer todos los que han estado siguiendo en mis plataformas no me pueden decir que no y no puedo dejarlo pasar porque tiene que ver con el tema obviamente el tema libertad financiera que es parte de la historia les comparto a todos aquellos que si hay alguien que esté en mi círculo que no sepa porque no creo que lo he puesto en todas partes estoy feliz emocionadísima porque se hizo realidad uno de esos sueños más hermosos y más anhelados que había estado creciendo en mi corazón y es el hecho de ser autora en ese caso coautora con 20 mujeres maravillosas con las cuales hicimos ayer el lanzamiento de nuestro libro el primer libro de esta humilde autora ahora pongo en mi lista también aparte esposa madre inversionista autora que alegría y que emoción tan grande se llama empresarias exitosas mujeres que inspiran y es maravilloso ese es el fruto de verdad de abrir nuestros corazones 21 historias increíbles y una de esas 21 historias es mi historia y en ella cuento de hecho mi historia de libertad financiera les invito a que a que si tienen la oportunidad aprovechen este precio de lanzamiento apenas por 2.99 3 dólares pueden conseguir en Amazon compartiendo en pantalla ay que bello gracias a vos no era parte de la parte del no lo tenías preparado claro que si estaba listo estaba listo preparado muchísimas gracias a todos aquellos que ya todos nuestra familia amigos más cercanos que ya han adquirido este libro edición kendo pero tener en cuenta que yo por ejemplo no tengo kendo entonces fue complicadísimo cuando pum lo compré por Amazon porque no lo he encontrado como no tengo kendo porque yo tengo los libros en audiobooks o me gustan papel yo soy todavía mucho papel de tenerlo así en septiembre 10 va a ser el lanzamiento del libro ya en impreso pero por ahora invitarles a que si tienen la oportunidad y tienen 3 dolarcitos tienen su cuenta de Amazon lo compren y lo más importante cuando lo lean que me causa muchísima emoción me dejen saber qué les pareció nuestra historia ahí está la historia de libertad financiera desde el punto de vista de esta mujer porque yo creo que el punto de vista de mi esposo varió un poco espero que les guste de verdad que fue con muchísimo amor es con gran emoción que lo está y si pueden dejar un review un comentario después de que lo lean obviamente positivo chévere si no está positivo mejor no ponga mentira y recordar mencionarme en el comentario porque me emocionará muchísimo escuchar qué fue lo que les gustó de la historia entonces básicamente eso era parte de lo que quería mencionar pero ese libro no hubiese sido posible si no hubiese habido un coach en una mentoría porque realmente yo no soy autora no era ahora soy entonces fue el proyecto se realizó bajo eso fue un sueño hecho realidad y se pudo hacer más rápido de lo que yo pensaba y fue un proceso muy hermoso gracias a que Inigo Tierras y todo el equipo de la cumbre quienes extendieron la invitación y extendieron esa invitación tan hermosa nos enseñaron a mí a las otras autoras que no habíamos escrito nunca por primera vez pero que tenemos todos porque yo creo que todos somos autores todos estoy convencida todos tenemos somos autores porque tenemos historias que contar las contamos de diferente manera con diferente narrativa pero es posible entonces fue gracias a ese coaching entonces todo es posible si tenemos esa asesoría totalmente de acuerdo y esta es la información para mañana le hacemos la invitación aquí está Jason Ruiz definitivamente mucho que no se pueden perder y acá está Brandon Turner que tuvimos la oportunidad de compartir con él recientemente vamos a hablar un poco más adelante acerca de las enseñanzas de haber compartido con él y el punto de vista de inversión y también cómo logramos tener el programa y es otro sueño hecho realidad porque nosotros comenzamos y Brandon Turner fue nuestro coach sin saberlo en muchas ocasiones porque lo escuchábamos mientras estábamos nosotros dos en nuestros W2's trabajando en la oficina con horarios largos y extensos mi esposo manejaba igual yo también durante mucho tiempo lo he hecho desde New Jersey a Westchester en Nueva York que es donde vivimos nosotros 45 minutos sin tráfico una horita cuando hay tráfico y qué hacíamos escuchábamos durante mucho tiempo los podcasts y uno de nuestros podcasts favoritos es y fue durante mucho tiempo Big It Packets y ahí estaba Brandon Turner hablándonos al oído totalmente de acuerdo entonces nosotros es más cuando tuve la oportunidad de encontrármelo recientemente en Seattle le comenté eso como al final del día que tenemos que seguir modelos y él ha sido uno de los modelos de la parte de comunicación la parte de podcast y tener la posibilidad de compartir con él y aún más yo siempre pensaba si creo que es importante tener la visión y los sueños entonces yo dije eventualmente cuando tenga el programa me quisiera tener a Brandon Turner de Big It Packets no tenía ni idea que ya iba a ser más de Big It Packets pero Big It Packets y Alex Rodríguez eran las dos personas que me gustaría tener en el programa y con la ayuda de Dios vamos a tener a Brandon Turner en octubre 20 y pues vamos a seguir trabajando para tener a Alex Rodríguez también porque son historias de éxito que tienen que ver con lo que están buscando algo muy interesante con respecto a Brandon Turner aunque el programa del día no es solamente para hablar de él es lo importante de que cuando uno se encuentra con una persona que sigue uno realiza varias cosas primero si realmente esta persona es igual delante del micrófono o afuera del micrófono si se habla del mismo contenido número uno número dos si tiene uno empatía con esa persona y si realmente estamos alineados en los diferentes valores y lo que pasó con Brandon Turner es definitivamente eso es obviamente que si es igual si micrófono con micrófono ahora exactamente igual la verdad es igual de larga se ríe igual habla un montón número uno número dos es muy familiar la familia es muy importante además estamos en una reunión y era aproximadamente como las nueve de la noche estamos en la costa oeste y nos pidió cinco minutos dijo déjenme cinco minutos ya vengo cuando lo veo allá haciendo un FaceTime y yo le pregunté entonces algún tipo de negocio porque está haciendo algo muy importante que ha dicho lo cerró recientemente me dice no generalmente a esta hora la esposa no sé exactamente en qué parte está no sé si está en Hawái o está por ahí cerca donde estamos nosotros mi hija se va a dormir entonces yo siempre quiero tener cinco minutos para despedirme de ella cuando no estoy cerca para desearle las buenas noches entonces automáticamente fue como espectacular una persona que pone la familia que es súper orientada a la parte del negocio súper orientada a la parte de crecimiento de comunicación de impactar pero lo más importante para él es la familia porque estamos en una reunión muy importante oiga las reuniones he hecho como cuatro veces una reunión bastante interesante y él decidió sacar de su tiempo entonces eso me pareció muy interesante para lo más importante para lo más importante que era despedirse de su hija y desearle una buena noche entonces eso es interesante cuando nosotros tenemos modelos que tenemos mentores o tenemos coaches como el programa de mañana para que esas personas nos ayuden a llegar al siguiente nivel algo muy interesante yo compartí un libro que he estado escuchando que de hecho lo recomendó él no se lo mantenga ni lo recomendó está genial súper recomendado y es importante cuando escuchamos o que necesitamos un coach es una lista una nueva cosa que hacer en un horario que ya tenemos súper ocupado y el tiempo se nos acabó hay una de las frases que repetimos mucho en Colombia es que no hay tiempo aquí también pero generalmente aquí más vamos a hacer un plan no tengo tiempo no es que no tengo tiempo el tiempo se me va en el agua entonces ¿qué pasa? ese libro habla de cómo nosotros deberíamos es escrito por un pastor que es súper inteligente cómo deberíamos desacelerar el tiempo no vivir a las carreras no vivir totalmente en las carreras y poder dedicar el tiempo a lo importante y a una cosa que generalmente la parte de productividad se malentendió la parte de ser multitask poder hacer muchas actividades a la vez que creemos que no sé si yo estoy escuchando escuchando un audio audio libre a la misma vez estoy trabajando a la misma vez contestando el teléfono a la misma vez estoy chequeando las redes sociales mejor dicho estoy haciendo cinco cosas a la vez eso es muy productivo él dice que no definitivamente ya lo ha mencionado Gary Kelly menciona una cosa de wanting la importancia de concentrarse en algo entonces por eso es importante cuando tenemos ese tipo de coaches que generalmente nos ayudan a poder planear nuestra vida organizar las cosas en la parte profesional si queremos que no sea con coaches profesionales que también coaches personales entonces va a compartir ese libro que para mí está siendo fantástico y obviamente que a ustedes yo creo que diría que les puede afectar positivamente la vida entonces vamos otra vez al tema que nos desviamos un poquito entonces ya sabemos cómo se consigue la libertad financiera la libertad financiera se consigue con vehículos o activos que nos generen suficiente ingreso para no tener que cambiarnos los tiempos por trabajo por dinero perdón y de esa manera poder dedicar a lo que queramos en el caso de nosotros es hacer esto hacer lo que queramos cuando queramos con quien queramos así se consigue de esa manera se consigue una cosita que quisiera apuntar ahí y es que estos vehículos básicamente lo que estamos buscando es cómo hacemos dinero si nosotros tener que gastar más tiempo sabemos que tenemos todos un ecualizador y yo adoro esa palabra un ecualizador un ecualizador y el ecualizador es el tiempo todos tenemos exactamente las mismas 24 horas nadie tiene una más ni una menos es cómo la utilizamos ¿verdad? pero ¿qué podemos multiplicar? ¿cómo generar ese ingreso sin nosotros tener que estar ahí? si nosotros tener que estar trabajando duro esa palabra hay que quitarla trabajando duro al revés trabajando inteligentemente ¿cómo podemos trabajar inteligentemente para generar vehículos que nos generen ingreso para que y existen muchos estamos en una era en que existen muchos no podemos esta misma frase no la podíamos utilizar o este mismo concepto no lo podíamos estar utilizando hace unos 20 años atrás en ese momento era algo diferente también se podían hacer pero eran diferentes vehículos ahorita hay muchos más vehículos y aquí no hablemos de reales tenemos muchos de ellos para usted totalmente de acuerdo Warren Buffett dice una frase muy interesante que necesitamos buscar vehículos o formas de hacer dinero cuando estamos durmiendo y exactamente eso es ¿por qué? porque está la nueva era del emprendimiento y hay muchos influencers muchas personas reconocidas entre ellos Gary V entre nosotros sí nosotros sí pero el ejemplo que íbamos a dar no está entre ellos no estamos entre ellos es en el el de el de hustle 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 como que tenemos que trabajar 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 y él menciona que trabaja 18 horas al día y que hace un montón de cosas y que mientras está en el carro está trabajando y que está haciendo de hecho todo el tiempo se la pasa trabajando y le gusta es una persona que parece muy feliz haciendo eso pero se vendió la idea que tenemos que nosotros trabajar constantemente que si nosotros tenemos que trabajar de 9 a 5 y después de 5 hasta las 11 de la noche a los sábados y domingos para anuglar nuestros objetivos entonces ¿qué pasa? nos damos cuenta que al final del día si el objetivo es comprar un carro comprar una casa la compramos estamos totalmente exhaustos es más afecta la salud afecta las relaciones porque cuando cambiamos tiempo estamos sacrificando algo como no tenemos más de 24 horas el tiempo en que tú no estés compartiendo con un familiar porque estás trabajando estás deteriorando esa relación total y entonces llegamos a un momento en el que lo hemos mencionado muchas veces a los que nos compran una casa espectacular la cual nunca viven a nosotros nos pasó yo me acuerdo que un momento manejando para New Jersey yo decía yo en la casa no vivo es más a Tony Robbins cuenta una historia muy interesante como una vez estaba por allá en un evento y llamó en un hotel súper pequeñito incómodo y todo llamó a la casa y le contestó a la persona que le ayuda cuidando la casa y le pregunta al señor Robbins ¿cómo está? ¿no? muy bien pues en realidad pues aquí súper incómodo porque el hotel no estaba el cuarto que me iban a dar están sobre vendieron y pues muerto del frío y todo no he logrado conseguir nada que comer en ese momento el rato está cerrado y usted ¿cómo está? el nombre me acuerdo que el nombre se llama la señora X dijo no pues estoy lo más de feliz aquí viendo por la ventana un paisaje maravilloso el agua como le pega las rocas acabé de tener un desayuno súper nutritivo no señor Robbins yo estoy muy contenta y realmente la millonaria es ella porque es la que está haciendo una vida del sueño y yo definitivamente por ese afán de conseguir más estoy cambiando tiempo por dinero y no puedo disfrutar lo que se consigue entonces al final del día tenemos que mirar cómo llegamos nosotros a esa libertad financiera y que tengamos la capacidad de disfrutarla muchos hemos visto la fótico el meme de la pareja de señores ya un poquito grandes que están retirados en Venecia por allá en las góndolas muertos del sueño porque están cansados ya tienen como 80 años y a mí me pasaría eso yo creo que todavía me pasaría pero es algo muy importante que la idea es que lo hagamos cuando tengamos la capacidad de disfrutar entonces ya nos dimos cuenta que cómo se consigue sabemos cómo la definición la siguiente pregunta es si es posible si es verdad o si es mentira la gran mayoría de personas que de pronto no contienen el concepto lo primero que dicen es que es mentira la libertad financiera no existe comprar propiedad en este país no vale la pena no pagamos taxes todo el tiempo la casa nunca es de uno la retórica negativa está por todas partes no es sino que prender la televisión o prender la radio o hablar con personas que pronto no están muy alienadas con sus metas la retórica negativa es muy fácil de conseguir si uno quiere pensar algo negativo o hablar algo negativo es muy fácil de conseguir la retórica positiva o de crecimiento o de progreso generalmente no está tan a la orden del día pero la pregunta es si es posible o no es posible y la respuesta ya nos dio un pequeño abre boca es que definitivamente si es posible especialmente en esta época en este ya 2022 y para los que tenemos la fortuna de estar en países donde el sistema económico capitalista sigue funcionando de una manera muy atractiva y muy dinámica como son los Estados Unidos la respuesta es si si es posible lograr la libertad financiera ¿por qué? porque hay vehículos como Julio mencionaba hay diferentes activos que nos permiten hacerlo nosotros nos especializamos en cual en el que creemos que sea más fuerte y el que es más factible lograr y el que ha creado el 90% de los millonarios es invertir en real estate ya sabemos que es sabemos cómo se consigue y ahora sabemos que sí es posible una cosa que yo diría amor es que es posible pero no es posible para todos total para allá iba no, 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 no sí, es que es cierto yo diría es posible pero solamente es posible si tú crees que es posible para allá iba entonces ¿qué pasa? cuando nosotros pensamos para allá vamos para allá vamos exactamente cuando nosotros cuando nosotros hacemos una orden en Amazon ok no la estamos viendo entonces vamos a comprar este cosito para que para que nos pueda servir de soporte para el celular nosotros no lo estamos viendo ok pero ¿qué pasa? hemos tenido la experiencia que pedimos artículos que nos llegue a nuestra casa un día después o un día después entonces lo vemos creemos que si es posible que nos va a llegar hacemos la orden y se nos olvida es más hay momentos que llegan los paquetes de la casa y uno ni se acuerda ¿qué fue lo que pedí? oh yo pedí eso entonces ¿qué pasa? porque sabemos que es posible si creemos que es verdad Tony Robbins menciona en uno de sus de sus eventos creo que es Business Mastery la historia de una persona que está buscando un tesoro se demoró 16 años buscando el tesoro se le murieron aproximadamente como el 90% de la tripulación y lo logró conseguir entonces la pregunta que le hicieron fue ¿usted cómo hizo para que se le muriera el 90% de la tripulación se demorara 16 años y en todo caso consiguiera el tesoro porque yo sabía que el tesoro existía y sabía que era posible que lo consiguiera y yo sabía que estaba allá me tocaba buscar a dónde se encontraba entonces cuando nosotros sabemos que sí es posible y creemos que es posible ahí es que es mucho más factible lograrlo como con los ejemplos y con los procesos que vamos a explicar un poco más adelante el problema es cuando creemos que no es posible yo quisiera ser libre financieramente ay que bueno sería ser libre financieramente que rico sería bueno ser libre financieramente o su primo que es el no el dinero es malo los ricos son malos definitivamente el dinero corrompe yo soy bueno vivo contento pero sin dinero entonces hay muchas de esa connotación con la parte lingüística que nos ayuda a enfatizar que no es posible entonces lo que acabaste de mencionar sí es posible pero tenemos que creérnosla ¿por qué? porque si nosotros no la creemos y no sabemos que ese tesoro está allá no vamos a buscarlo y cuando se nos muera parte de la tripulación o cuando tengamos días que las cosas no funcionen automáticamente vamos a decir ¿se fija? cuando el resto de los procesos dicen que no era posible que era una mentira ser libre financieramente tenían toda la razón claro que sí invitarlos a todos los que están escuchando muchísimas gracias por su tiempo todos los que están viéndonos en vivo invitarlos a que si no lo han hecho aún se suscriban a nuestro canal de YouTube de esa manera por si un día como hoy casualmente no están viendo el show o como hoy anunciamos a último momento que vamos a hacer el show ustedes ya lo puedan recibir entonces invitarlos si no lo han hecho aún van a encontrar aquí los linksitos durante el transcurso de hecho lo vamos a colocar ahora mismo porque así de eficientes somos nosotros en particular canal de YouTube nada más por favor el canal de YouTube ese es el enfoque del día de hoy el canal de YouTube para todos aquellos que no se han suscrito todavía felicitarnos ya somos una comunidad de más de mil 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 seguidores en nuestro canal de YouTube hablemos de Real Estate y lo más importante vamos a continuar colocando contenido en esta nueva faceta y como ustedes sabrán es sumamente para nosotros sumamente importante para nosotros que la información siempre esté al alcance de todos ustedes mantenerlos informados mantenernos en contacto entonces a quienes nos lo hayan hecho todavía el canal de YouTube nada más eso era únicamente lo que necesitábamos toda esa información este muñeco precioso es como siempre más práctico nada más el canal de YouTube ahí aparece para todos ustedes a un clicsito miren es un poquito este es el canal de YouTube para todos aquellos que quieran suscribirse en ese momento invitarlos a que lo hagan y si usted está manejando o escuchando o está en el gimnasio o está es más tenemos personas que nos escuchan me acuerdo que tenemos un oyente que nos escucha en alta mar un saludo para ti si nos está escuchando una vez más entonces es muy fácil ustedes pueden ir a Google Hablemos de Real Estate o pueden hacer Hablemos de Real Estate punto com y eso los manda directamente al canal de YouTube y se pueden suscribir entonces tenemos que determinar si nosotros creemos que es posible y por ahí vamos a hablar acerca de mentalidad en inglés que es el mindset y para eso mañana nuestro invitado no se lo pueden perder no se lo pueden perder fue uno de los entrenadores más exitosos con Tony Robbins y ahora tiene un libro de hecho yo lo tengo por acá se llama Sequest to do the impossible los secretos para hacerlo imposible do the impossible totalmente de acuerdo entonces es muy importante que eso nos ayude a saber que si lo podemos hacer entonces ¿por qué? porque si nosotros no creemos y no estamos seguros que si es posible nunca lo vamos a lograr entonces después de que nosotros sepamos que sí es posible después tenemos que ver cómo lo vamos a lograr entonces ¿cómo lo vamos a lograr? hay diferentes formas en la parte de nosotros es básicamente acumulando activos si tenemos diferentes estrategias le hemos hablado aquí en el programa y vamos a hacer más videos con respecto a esas estrategias dependiendo la cantidad de dinero que tengamos y lo que tenemos es poco dinero y mucho tiempo entonces tenemos que buscar una estrategia en la cual podamos nosotros comprar propiedad con una baja cuota inicial y hacer una estrategia como house hacking para nosotros ir acumulando ir dejando activos atrás y de esa manera poder tener la posibilidad de crear la libertad financiera si por el contrario lo que nosotros tenemos es que tenemos acceso a capital entonces queremos hacerlo de una manera activa entonces tenemos que comenzar a comprar propiedades comenzar a manejarlas y aprender cómo se hacen y cómo se compran y a qué precio en qué mercado y comenzar a acumular propiedades que nos den la posibilidad de tener ese flujo de caja y esa libertad financiera que queremos si podemos dejar nuestro trabajo o si tenemos un negocio y de pronto salir y contar a una persona que no lo maneje para poder disfrutar nuestra vida o si lo que queremos es hacerlo totalmente pasivo entonces buscamos vehículos como inversiones en apartamentos en inglés se llama sindicatos sindicaciones en la cual podamos seguir con nuestras labores diarias si estamos somos trabajadores tenemos una compañía y no nos quita el enfoque y podemos de esa manera ir creando esa libertad financiera como haciendo que nuestro dinero trabaje para nosotros y se siga multiplicando y eventualmente nos pueda dar la capacidad de que tengamos dinero entrando más del que estamos con la necesidad de gastar entonces hay diferentes vehículos entonces necesitamos nosotros dependiendo de nuestra capacidad en ese momento de nuestras calificaciones tanto de tiempo financieras y conocimiento ver cuál es el más efectivo para llegar al objetivo pero la respuesta a la pregunta inicial es si la libertad financiera es verdad o mentira es verdad solamente para los que no la creamos sepamos que si es cierto que se puede lograr nos preparemos para hacerla y tomemos acción si no hacemos lo anterior es una mentira ¿por qué? porque si nosotros no creemos que es verdad pues se convierte en una mentira si nosotros sabemos que es verdad pero no queremos prepararnos también es una mentira y si sabemos que es verdad y nos comenzamos a preparar pero nunca tomamos acción se convierte en una mentira entonces es la decisión de cada uno de nosotros si para nuestra vida personal esa libertad financiera se convierte en una verdad en una realidad o en una mentira y se convierte en una falsa me encanta exactamente entonces otra de las cosas que vamos a hacer en este es recordarles que tenemos un nuevo horario de ahora en adelante si Dios quiere vamos a comenzar con los programas con un poquito más de anterioridad ya no prometemos nada haremos todo lo posible no, no, no fijo así no pongamos el se llama en inglés el thumbnail no pongamos la diapositiva o la filmina como se diga tu dijiste como elegante que dijiste ecualizador ecualizador diapositiva entonces si no lo colocamos en todo caso vamos a estar acá los martes y los viernes a las 12 de la tarde del mediodía hora del este 9 de la mañana hora del pacífico y vamos a estar los miércoles a las 8 de la noche hora del este mañana es un día especial que mañana tenemos dos programas tenemos a Jason Dries él va a estar acompañado él va a estar con nosotros a las 2 de la tarde hora del este genial es que no se lo pueden perder así 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 y su inglés no sea 100% como el mío con un 70 con un 60 70% le captamos exacto entonces aquí para que ustedes lo vean Jason Dries se va a acompañar mañana y nos está hablando acerca de los secretos de Brandon Turner que es uno de los referentes más importantes en Real Estate y los secretos de cómo lograr lo imposible una de las frases de Brandon Turner y lo vamos a hablar mañana con Jason Dries es como él dice mira yo efectivamente en mis últimos 5 años yo siento que trabajando con Jason logré lo imposible básicamente lo que de pronto era un sueño para él y para muchos de nosotros de poder lograr esos objetivos entonces mañana la invitación está abierta doble así como decían tenemos doble porción tenemos a las 2 de la tarde con Jason Dries y tienes la diapositiva del de las 8 del de las 8 también para todos aquellos yo creo que si ustedes saben cómo se dice thumbnail en español diapositiva suena perfecto y tenemos a las 8 de la noche volvemos con los invitados de Hablemos de Real Estate en español el día de mañana vamos a tener invitado en inglés invitado en español y nuestro invitado en español es sin nada más y nada menos Mario Echeverry y nos va a contar su historia que la verdad que no se la pueden perder como un es que les damos permiso es algo increíble si tú siempre yo siempre le doy un poquito más pero la verdad que tiene una historia increíble él es una persona muy especial tiene más de 28 años de experiencia en la banca llegó de Colombia de manejar y no es en la banca del parque los bancos después de durar más de 28 años de experiencia como banquero después de trabajar en los bancos más grandes en Colombia empezó de nuevo en su historia todo un nuevo caminar con lo que siempre tenía en su corazón que era el volverse un empresario el volverse un inversionista y ahora lo está haciendo su sueño hecho realidad junto con su preciosa esposa Pilar y su familia tiene dos hijos increíbles juntos son un equipo espectacular viven en la Florida y es un duro pero de verdad que es un maestro en manejar los números y nos va a enseñar cómo calcular los números cuando queremos hacer inversiones multifamiliares pero inversiones en grande entonces para todos aquellos que quieran aprender inspirarse de una historia muy 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 especial los invitamos mañana a las 8 de la noche obra este totalmente en español en español entonces esta es una de las nuevas facetas aunque tenemos mencionamos antes estábamos hablando de la temporada y hemos de temporada cuarto creo que esta es como la quinta la sexta bueno la nueva faceta de este año la quinta entonces vamos a tener programas nuevo horario martes y viernes a las 12 del día hora del este 8 de la noche hora de 8 miércoles 8 de la noche hora del este entonces generalmente los miércoles vamos a tener invitados pero de pronto va a variar con la disponibilidad de invitados mañana tenemos partida doble tenemos programa a las 2 de la tarde con Jackson Lewis en inglés y eso es lo que vamos a comenzar a hacer programas bilingües vamos a tener invitados en inglés y por qué lo vamos a hacer sigue siendo hablamos de real este nuestro objetivo sigue siendo impactar la comunidad latina que vivimos en los Estados Unidos y lograr libertad financiera a través de inversiones en vida raíz eso sigue siendo el mismo pero dimos cuenta que hay muchísimos recursos que podemos conseguir por ejemplo Jason mañana Brandon Turner octubre 20 tenemos otras personas que tienen muchísimo conocimiento y nosotros no podemos solamente limitarnos a las personas que obviamente tenemos la posibilidad de ser de hablar español y hay muchos que han hecho el esfuerzo que su primer idioma es el inglés pero tienen la capacidad de poderse comunicar y se sienten y se sienten cómodos haciéndolo en español desafortunadamente hay un grupo muy selecto que no como Jason como Brandon entonces o tenemos o esperamos que aprendan español y hay muchos que lo están haciendo de hecho haciendo aquí un aviso aviso público pagado la hermana de Julie si usted tiene alguna persona que quiera aprender a hablar español que solamente hable inglés la hermana de Julie hace todo lo que tiene que ver con las clases virtuales desde Medellín tenemos a María una profesora espectacular espectacular profesional y licenciada y tenemos personas que inclusive vamos a tener programa a mediano plazo y que están aprendiendo que dicen yo quiero hacerlo en español pero yo quiero mejorar mi español y quiero aprender mucho más pero hay otros como Brandon y Jason que no es una prioridad en este momento o a que sea en futuro entonces no queremos limitar y no exponernos a ustedes a nuestra comunidad a ese tipo de contenido entonces vamos a hacer lo posible para que sea lo mejor la mejor manera y después vamos a sacar los clips y poner los subtítulos y todo pero si pueden acompañarnos envío mañana a las 2 de la tarde súper invitados y a las 8 tenemos a las 2 de la noche entonces otra cosa que vamos a intentar eso sí es intentar es mantener dentro del horario Julie quiere siempre que estemos en un horario de 45 minutos nos extendimos un poquito más pero vamos a intentar mantenerlo dentro del horario presupuestado que son 45 minutos para respetar también el tiempo de ustedes el tiempo de preparación acá del equipo claro que sí entonces sin más preámbulo nosotros estamos muy contentos de poder estar otra vez acá en vivo después de un par de meses en los cuales han pasado muchas cosas interesantes disfrutamos tenemos de ocasiones continuaremos muchos eventos y vamos a seguir disfrutando no sé vamos a seguir disfrutando porque es una libertad financiera de poder hacer lo que queramos cuando queramos con quien queramos y ustedes son parte de con quien queremos compartir y por eso queremos hacer esta invitación y recordarles que les hablaron Carlos Amaya y Juliana Estrada la familia es la base de la sociedad y una familia libre a través de inversiones en bienes raíces es nuestra misión por eso nos encontramos mañana si Dios quiere tenemos partida doble tenemos a Jason Green a las 2 de la tarde él es el coach de Brandon Turner uno de las personas más importantes en todo lo que tiene que ver con inversiones en real estate y a las 8 de la noche vamos a estar con con Mario Echeverry especialista en todo lo que tiene que ver la parte de los bancos de los números y nos va a estar hablando acerca de su historia como siempre queremos conocer al profesional primero y después la importancia y cómo calcular los números cuando estamos pensando en invertir en propiedades multifamiliares estamos hablando de más de 100 unidades para real nos van a ser un placer que los bendiga a todos y si los quieren nos encontramos chao 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 bye